Buenos días con todos, vamos al inicio a nuestra última rueda de prensa del año aquí en Tomasqui, 18 de diciembre. Damos la bienvenida al profesor Luis Francisco Zubeldía. Profesor, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros una vez más. Vamos a iniciar con las preguntas. Profesor Zubeldía, ¿cómo hablaba? Fabricio Flores de Gama y la Deportiva, les saluda de antemano. Gracias por la apertura a lo largo de este año. Profe, ya con lo que corresponde a esta gran final, ¿cómo imaginas tácticamente este duelo? ¿Cómo debe encarar Liga de Quito esta gran final ante el Club Sport MLX? Si me permite una segunda, Luis, el Choclo Quintero está a estas alturas listo. Bienvenido, buen día, profe. Buen día. Primero, agradecerles por lo menos lo que he escuchado y la convivencia que hemos tenido en estos dos años por el respeto. Después, no sé verdaderamente qué se ha dicho en sus respectivos programas televisivos, radiales o medios gráficos durante estos dos años, pero sí, cuando hemos estado acá siempre ha predominado el respeto y independientemente de algunas críticas, que es parte de esto. Así que, gracias por estos dos años. Después, sin dudas que este 2015 termina deportivamente hablando este fin de semana. Estamos recuperándonos del desgaste del miércoles y Quintero, si es probable, que pueda estar desde el inicio. El doctor, hemos hablado con el doctor y consideramos que está óptimo. Así que, repito que es probable que pueda. Profesor, el presente de su buen día, Patricio Paraude, este es ahí el ejercicio positivo. No, para nada. Bueno, profe, el equipo está casi definido, haciendo esta salvedad de Quintero, que se espera en las próximas horas ya tener el visto bueno médico. Ese once en su cabeza ya completamente delineado, o hay alguna duda aún de última hora, profesor? No, estamos viendo las posibles variantes dentro del partido. Está más que claro que necesitamos hacer dos goles para quedarnos con el título y que no nos conviertan. El gol del visitante era importante, por eso tratamos de buscarlo en todo momento. Tuvimos nuestra oportunidad para que la serie quede más a favor nuestro. Y no las aprovechamos, después el rival también tuvo lo suyo para prácticamente sentenciar esta final. No la aprovechó, así que son 95 minutos en donde, a mi entender, esto está completamente abierto y para nada está definido. Así que, en ese contexto, no va a haber muchas modificaciones. Si juega el Choclo, indudablemente una modificación va a haber. Y después analizamos, como mucho, una más. Buenas tardes, profesor. Se le va a hablar con la cabeza fría, pensándolo acá, observando inclusive el trabajo de sus jugadores. ¿Cuánto puede cambiar eso, lo que dejará en cancha, lo que será la imagen, la propuesta de Liga en esta ocasión? Y además, qué conclusiones, qué sacó a limpio, es decir, de corrección de errores después de lo que fue la primera final con derrota? Muy bien, antes del partido había manifestado que en este ida y vuelta se iban a haber rasgos del año. Es imposible eludir en 180 minutos las cuestiones positivas o negativas del equipo durante el año. Y así fue. Cada equipo expresó valencias que existieron durante el año y virtudes que existieron durante el año. Entonces, somos prisioneros de lo que hicimos y al mismo tiempo es la esperanza que tenemos en este partido de que podamos manifestar cosas o que prevalezcan las cosas positivas sobre las negativas, reitero, de lo que hicimos durante el año. Así que, desde ahí mi optimismo, errores puntuales hemos tenido, pero no voy a decir cuáles fueron. Sí que fueron algunos que existieron durante el año. Así que, para ganar este partido no veo otra cosa u otros atributos que no sea desplegar nuestro mejor fútbol y minimizar los errores que hemos tenido durante el año. Profesor, buenos días. Eduardo Andino, de Directive Sports, de Gama TV, les saluda. Agradeciéndole igual por la apertura durante todo este año y haciéndole los mejores de los sitios en el Casalini para ustedes. Quisiera preguntarle si tal vez una de esas alternativas, más allá de la casi confirmada vuelta del Choclo Quinteros, podría estar también jugar con un doble punta en el ataque. Podría ser considerado también tomando en consideración la necesidad que tienen ustedes de marcar dos goles y qué recaudos van a tomar para que, obviamente, tratar de cerrar espacios a jugadores como Melo Roraños o Ángel Mena, que en el partido de ida por lo menos se los veo a ratos detrás de los volantes centrales un poco sueltos, tomando en consideración que no es un jugador como Intego, que es muy importante. A mi entender, en ciertos sectores del campo funcionamos más que bien y en ciertos sectores del campo estuvimos por debajo de nuestro promedio, pero sí cometiendo errores que habíamos cometido durante el año. Es decir, no me sorprende, solamente esperaba no cometerlos. Entonces, no veo mucho motivo para modificar la estructura. Sí puedo modificar algún nombre, uno de esos puede ser Quintero y otro más, como mucho, porque la estructura estuvo bien, pero hubo sectores donde perdimos. Y sé que en esos sectores que perdimos podemos ganar, porque en el año hemos demostrado que hubo partido donde lo ganamos ahí también. Así que ahí apelo a que lo podamos hacer bien y, repito, no cambiar la estructura, si hay algún nombre. Con eso me parece que te estoy diciendo más que claro. Profesor, buenas tardes. Daniel Quíez de Radio Quito, Radio Platino y MiClaro Sports. Se ha hablado mucho de lo que puede ofrecer Liga en cuanto al planteamiento, pero luego de casi 50 partidos en el año, con una sobrecarga física importante, ¿qué es lo que va a primar en esta final? ¿O en dónde se va a definir? ¿En lo anímico, en lo futbolístico, en lo físico? ¿Por dónde va a pasar ese punto de quiebre, tanto en Embelec como en Liga? Gracias. No, nosotros tenemos que estar bien desde todas las áreas. El jugador no solo tiene que estar bien y claro con la pelota, sino mentalmente sentir que se puede, ser optimista con el resultado parcial, con los resultados parciales, no confiarse y saber que las probabilidades de poder sacarle dos goles de diferencia están. Le hemos ganado de las cuatro veces, tres. De las cuatro veces que jugamos en estos dos años, hemos empatado una y ganamos las otras tres, dos a uno. Entonces no veo por qué no convertir un gol más o evitar que el rival convierta un gol. Así que somos optimistas y repito que después vamos a tener que estar bien desde todo punto de vista. Mental, físicamente, correr bien la cancha estratégicamente y ser contundente en las áreas porque en definitiva el otro día fueron muy precisos ahí, ¿no? Profe, ¿qué tal? Buen día. Julio Paredes de Canal Unifúdol FM les saluda. ¿Qué le deja a Luis Ubeldía estos dos años en Liga Deportiva Universitaria? Desde aquel momento que usted pisó por primera vez este complejo y hoy que prácticamente le dice adiós a la institución para ver otros aires. ¿Qué le deja estos dos años? Estoy seguro que nuestro grupo de trabajo esto lo digo con total seguridad ha crecido mucho y eso se debe a esta institución y a las partes que la conforman, ¿no? Dirigentes, jugadores, empleados me voy o nos vamos siendo mejores entrenadores no tengo ninguna duda de eso. Buenos días, profesor. Daniel Salazar ha sido designado el árbitro del partido ¿Quién? Daniel Salazar quien vitó en la victoria acá de Liga sobre Barcelona ¿Ya salió? Sí ¿Qué criterio le merece este árbitro y qué espera usted del arbitraje, profesor? Bueno, mirá, con respecto a Espinel ha dirigido muy bien el otro día a pesar de que Mirá, la Liga hace varios partidos que ciertas decisiones les vienen jugando en contra de los árbitros penales que no nos han cobrado como los dos de Ponce contra Melec penales que nos han cobrado injustamente como el otro día le cobraron a Independiente con falta de Matamoros fuera del área y el otro día la jugada de Romero que no fue mano aún así aún así digo que Espinel hizo un un partido bárbaro casi perfecto entonces estoy esperanzado que Salazar va a ser un buen partido y que los verdaderos protagonistas del partido van a ser los jugadores ha crecido el arbitraje ecuatoriano no hay dudas debe seguir creciendo tampoco hay dudas y repito que lo de Espinel el otro día fue muy bueno a pesar de no de no cobrar un penal de cobrar un penal que fue inexistente Gracias por acompañarnos por toda la segunda Gracias Gracias